Vamos a ver la cumbia ¡Fantote! ¡Ven a la cumbia de San Felipe! ¡Vamos a ver! ¡Así la cumbia de San Felipe! ¡Vamos a ver! ¡Solideros en Movimiento TV! ¡Esta noche la doble S! ¡Se pone en su amor violeta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cumbia! ¡La cumbia de San Felipe! ¡Fantote! ¡Venga! ¡Amate a hacer sabor! ¡Fantote! ¡Vamos a ver! ¡Fantote! ¡Fantote! ¡Cumbia! 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 ¡Fantote! ¡Sí señor! ¡Así! ¡Fantote! Y ahí con la gente de la Romero Vargas Desde la Cucube Fandoche Y su chafarrita Música Más sola Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Fandoche Venga, chavos Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Fandoche Venga Fandoche Ahí va el sabor La Cumbia de San Felipe En Puebla Fandoche Ajá Hacé la baila el gallo Dios mío Fandoche ¿Cómo dices? ¿Sabor? Fandoche Venga Fandoche Así Arriba de los barrios se ve Vamos a ver Fandoche Vatos compa Para el cubano reina Barney Para Junior Rino Vatos compa Vamos a ver Vamos a ver Vamos Con cumbia Fandoche Dice Fandoche La Cumbia Ya yo mi compadre el Perry La gente de la Romero Vargas Siempre patrochero de corazón Fandoche Y viento a estar Así ¿Y tal la gente de la Cina de Mueño? El Lapa Guerrero Llegó la campanita plus Fandoche Ellos son 100% Fandocheros de corazón Aquí